No hay día que pase que yo no me acuerde de ti No hay danos que bese que no me sepan a ti Tú te quedaste para siempre aquí con mi pensamiento Tú me dominaste en ese control de mis sentimientos Y aunque seas lejos de nada me sirve porque yo te quiero Hay más que hacer, hay más que hacer Yo trato, trato, trato pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, trato, trato pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo He tratado de olvidarte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente, mi amor No hay día que pase que yo no me acuerde de ti No hay danos que bese que no me sepan a ti Tú te quedaste para siempre aquí con mi pensamiento Tú me dominaste en ese control de mis sentimientos Y aunque seas lejos de nada me sirve porque yo te quiero Hay más que hacer, hay más que hacer Yo trato, 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 trato pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, trato, trato pero no te olvido Yo lucho, 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 lucho y no lo consigo He tratado de olvidarte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente, mi amor Yo trato, 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 tr